Condominio de la U, pero un error de Renan Calle, terminó el toque de Daniel Mina para José Granba, este de cabeza y Moisés Cuero, que definió así el técnico universitario tempranamente a los 13 niños se podía inventar. Sí, parecía sorpresivo, pero hay que definirlo en el área y eso es lo que hizo Moisés Cuero. Aquí está precisamente la repetición, el cabezazo, le pega justito, José Francisco Cerallos, pese a que logra desviar muy, pero muy rápida, le costó a Renan Calle, que no hizo un primer tiempo y José Francisco que no logra dominar. Otra vez, los dos rebotes y balón que se va adentro, ganado el cuadro en la 10-1-0. Y me parece que hizo justo lo necesario este técnico universitario, supo entregarle en el momento oportuno la pelota Liga de Quito, le dejó crecer por momentos, acá está la primera de Claudio Bieler, el pase sensacional y rápido, pero seguramente terminen ustedes en el fondo de la pantalla, un hombre del técnico universitario habilita. El pase es exquisito y después lo de Claudio Bieler, mucho mejor todavía, porque la pelota fue a morir al fondo de las redes tras la salida pura y herida de Omar Estrada. Pero cuando algo hacía Liga Deportiva Universitaria, bueno, el vuelto, como así lo denominé, era también, parecía incómodo, pero fue suficiente como para sacar este remate y nuevamente ponerle al de Pepe Pancho Ceballos. El hecho de ir ganando el partido al técnico le habría espacio, porque Liga se veía cada vez más obligada a buscar arriba y eso iba generando esto. Otro remate, esta vez de José. Y tras un par de ataques llega un tiro de esquina, pierde la marca, y uno calderón es como que se distrae, un fin se comete penal, pero aquí Pancho Escobar la hace bien, ¿no? Se dejan caer, se tiran, porque sienten aquí Pancho Escobar, se sacude, sigue hacia adelante, gana la pelota y él mismo se da la razón. Cuando remata, incómodo, se manda el brazo de Omar River, el técnico ganaba, pues ya sigue. Y eso seguramente Alfonso y amigos deportivos es el punto a favor, ¿no? Seguir peleando la pelota, luchar, seguramente pelearla de una manera estoica para no dar por perdida la pelota. Acá, la jugada nuevamente, ya no le teníamos mucha confianza, ya no le tenemos mucha confianza a la línea que corre por ese costado, entonces hay que ver si es que la pelota finalmente supera la línea de sentencia. ¡Etención que va enfrentado el arquero! ¡Otro enganche! ¡Pelota para atrás! Se está disminuyendo el ataque del pelota. Pensas aquí de todo el país, y pagando en efectivo recibe el 8% de descuento en tus compras de hasta 60 dólares al mes. La patria ya es de todos. Nuestro mayor orgullo es poder decir que allí, donde está uno de nuestros socios, es Diego. Como el pase hacia el centro, buscándole al Tim Delgado, atento, va a destrar el golero que se recuesta, hace suya la que se perdió. ¡Se perdió! ¡Se lo perdió! ¡Adiós, Rascos! ¡No llegó! ¡Aquí te lo puse parte! Y aquí lo he dicho, ¿no? Me parece que tenía que tratar de buscar a Alberto. Lo contrario, como para poner la tercera, quiso hacer paso. ¡Pero se escape el hombre del pein! ¡Nunca se le queda la pelota! ¡Pero se escape! ¡Sigue amagando! ¡No es que lo he hecho!